La Sociedad Anestésico-Quirúrgico, que después de gestiones, tras cinco años trabajando, fue reconocido para representar en el Consejo de Salarios, además de la situación de la salud en nuestro país. Estamos en contacto con Daniel Montaño, integrante de la Sociedad Anestésico-Quirúrgico. Buenos días, Montaño. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, tuvieron al lunes esta invitación formal, entonces, de esta representatividad que estaban buscando hace muchísimos años. Bueno, sí, ayer nos reunimos con los otros sindicatos médicos, FEMI y SMU, con una reunión preparatoria en vista de la futura ronda del Consejo de Salarios. En realidad, todavía la ronda no empezó para nosotros, no hemos sido convocados los médicos aún. Nosotros, este esquema que pasamos a tener ahora fue el que históricamente tuvo el sindicato anestesico-quirúrgico, que participaba en las rondas de los Consejos de Salarios dentro de la delegación médica, hasta el año 2015, en que nos excluyeron y nos impidieron formar parte de la delegación médica, ¿no? Bien, y ahora, un año más muy complejo, ¿cuáles van a ser las prioridades de los anestesistas? Bueno, el sindicato anestesico-quirúrgico tiene prioridades generales y particulares. En cuanto a las prioridades generales, creo que en este año tan difícil como tú decías, es muy importante tratar de defender el salario real, que no haya retrocesos en esa materia, más teniendo en cuenta que el sector anestesico-quirúrgico ha sido el más golpeado en todo lo que se refiere a este salario, pues desde que empezó la pandemia, la reducción feroz en el número de operaciones ha llevado que los salarios de los anestesios quirúrgicos se vean disminuidos en al menos un 50%. Hay compañeros que son jóvenes, que son suplentes, que son ayudantes, que prácticamente han dejado de trabajar por toda esta postergación de cirugía que se ha dado, ¿no? Entonces nosotros estamos con mucha gente en situación muy delicada, nuestro gremio realmente lo ha sentido mucho desde el primer momento. Pero bueno, entonces hay que tratar de recuperar un poco todo eso, ¿no? Claro. ¿Cuántos profesionales tiene ahora nucleados el SAC? Nosotros somos más de 2.000 profesionales en todo el país, nucleados en 14 sociedades científicas que tienen como punto de común el carácter invasivo de nuestra actividad, o sea, hacemos procedimientos invasivos y eso es lo que nos caracteriza en el sindicato. Bien. Montaño, ¿cuál es la situación actualmente en el interior del país? Porque muchas veces se apunta a que faltan precisamente especialistas anestesico-quirúrgicos en el interior. Sí. Bueno, ese es un problema real y, digamos, histórico en nuestro país, la desigual distribución de los especialistas, no solo anestesico-quirúrgicos, en general de todos, con una baja representación de especialistas en el interior. Y esto es multifactorial porque realmente es un tema que no se ha podido solucionar. La mayoría de las situaciones de este tipo se cubren con especialistas que viajan de Montevideo y que están itinerantes de una ciudad a otra, un día en un lado, otro día en otro, otro día en Montevideo, de acuerdo a sus necesidades. Pero no, eso no se ha podido solucionar y, bueno, es uno de los grandes problemas cuando tenemos un brote como ahora en una mutualista, que hay médicos que quedan confinados a su domicilio mientras esperan el hisopado o porque se tuvieron contactos, etcétera, que afectan a múltiples prestadores, tanto de Montevideo como del interior. ¿Cuántos anestesistas hay ahora afectados por el virus? ¿Anestesistas o anestesico-quirúrgicos? Anestesico-quirúrgico. En este momento, varios compañeros que están hisopados esperando resultados. De hecho, positivos, no tengo conocimiento que haya ninguno. Pero en estos últimos brotes de las mutualistas, vio que el contacto, lo primero que se hace es aislar al que tuvo en contacto con el positivo, se hisopa el sexto o séptimo día, entonces lleva unos días que el médico está esperando. Hasta donde tengo información, porque esto obviamente no trasciende siempre, todos los que fueron estudiados fueron negativos. Montaño, ¿se dan por superadas las diferencias que habían mantenido con el Sindicato Médico del Uruguay a partir de esta invitación a integrarse a la ronda del Consejo de Salarios? ¿O todavía hay temas que tienen que trabajar en conjunto? Bueno, las diferencias con el Sindicato Médico del Uruguay se ahondaron en los últimos 5 años por un cambio de actitud en la actual dirigencia del Sindicato Médico del Uruguay. El Sindicato Médico del Uruguay es una entidad muy prestigiosa, de 100 años, formada por colegas y amigos, tengo muchísimos, que no puede ser tomado como un todo por la decisión de un grupo de dirigentes. El Sindicato Médico en realidad habilitó nuestra presencia, no creo que la invitación haya nacido de ellos, no nació de ellos, fue una solicitud nuestra que hicimos ante el Poder Ejecutivo, reclamando nuestros derechos. Pero anteriormente también venían haciendo el mismo reclamo y no se los invitaba, ¿no? Bueno, un cambio de autoridades, ¿no? O dice que fue la ciencia del gobierno la que los llevó a integrarlos a la mesa. Claro, porque hay un cambio de autoridades, un cambio de actitud también. Hay que tener en cuenta que con las autoridades anteriores, las líneas del SMU y del Poder Ejecutivo eran muy coincidentes, ¿no? Entonces era muy difícil para alguien que no estuviera alineado poder formar parte de las actividades donde el SMU quería tener su hegemonía, ¿no? Y de cara a la negociación ahora, ¿qué perspectivas tienen? Porque en definitiva ustedes se integraron a la mesa, pero tienen voz y no tienen voto. El voto sigue estando en manos del SMU. Bueno, eso sí, de hecho es así, siempre fue así y nunca habíamos tenido problemas hasta el 2015 porque es muy difícil que si uno está en una mesa y argumenta y tiene la argumentación arriba de la mesa y se discute y convencemos a los que están en la mesa que después nuestro delegado vote en contra de lo que estamos todos convencidos. Además en el Consejo de Salario son tres partes, está el Poder Ejecutivo, están los prestadores y está la delegación médica. La idea es tratar de tener los puentes tendidos para poder tener la mayor parte de los puntos en común porque hay temas generales como ser la defensa del salario, la defensa de la estabilidad, la defensa del trabajo, de los puestos de trabajo, que en eso vamos a coincidir todos y después en lo que podamos tener disensos, plantearlo ahí y se decidirá. Entonces yo creo que si hay algo que afecta directamente al Sindicato Anestesivo Quirúrgico, quien tenga el voto debe apoyar la posición del Sindicato Anestesivo Quirúrgico. Montaño, las mutualistas muchas van a estar en complicaciones este año porque usted sabe, hay mucha gente desempleada, se pierden cápitas, eso genera problemas financieros importantes. Lo digo porque usted pone como una de las condiciones no bajar el salario real. Bueno, obviamente, porque no puede ser que los trabajadores sean los que absorban toda la pérdida. Hay que tener en cuenta que se pueden buscar otras soluciones y que esperemos que la pérdida de cápita sea un tema coyuntural y que después se mejore. Sin duda que eso es un hecho. La pérdida de puestos de trabajo va a conllevar la pérdida de afiliados a las prestadoras. Y bueno, tendrán que redimensionarse todos los servicios acorde a lo necesario y a las nuevas realidades. ¿Y eso no incluye a alguna gente que gana más allá del promedio o muy por arriba? Bueno, cada vez que hablan de más allá del promedio o muy por arriba, a mí me suenan las cosas que dicen algunos integrantes de otros gremios de la salud no médicos que han estado paseándose por la prensa y dando cifras que son totalmente demenciales. Yo le podría asegurar que así como hay médicos que ganan por encima del promedio, también hay jugadores de fútbol que ganan por encima del promedio, abogados, escribanos, que se destacan por sus habilidades y sus capacidades. La inmensa mayoría, le diría más del 90%, ganamos los laudos y ni un peso más. Y si ganamos un poco más es porque trabajamos más horas porque la forma de trabajo médico así lo permite, dejando a veces de lado temas familiares o temas de descanso que tan necesarios son. Entonces hay que poner todo en su entorno. Sí, puede ser que haya médicos que ganen un poco más que el promedio, pero también son médicos muy destacados que hacen actividades muy específicas, muy necesarias e insustituibles. Bien, Montaño, recién hablábamos de los brotes en las instituciones de salud y ese personal que además entre que hace la cuarentena o espera al hisopado y que trabaja en más de un lugar, ha llevado también que se sumen a aquellas operaciones que habían quedado postergadas al principio, luego comenzaron a hacerlas. ¿Cuántas operaciones quirúrgicas hoy están atrasadas? Bueno, justamente en este momento es el momento de los más delicados que hemos tenido, incluso más que al principio, porque con esto de los brotes se tomó una nueva actitud que ha sido decidir que se hisopen todos los pacientes que van a ingresar a los prestadores. Entonces eso llevó todo un tema de logística y de coordinación que detuvo prácticamente la cirugía en la semana pasada y esta, pero que, bueno, es un tema conjuntural. En el Uruguay se operan aproximadamente unos 3.000 enfermos por semana, de los cuales entre 40 y 50% son urgencias. O sea que estamos postergando por lo menos 1.000 enfermos por semana con esta situación que tenemos en este momento. Bien. Esperemos que, bueno, superada esta crisis... Son muchísimas. ¿Cuánto tiempo se estima en que se van a normalizar y se van a poder hacer todas las operaciones y estar al día? Bueno, hay estudios internacionales, no tenemos cifras nacionales, que muestran que habría que aumentar un 20% el volumen operatorio anterior a marzo, anterior a la pandemia, para de pronto en un año o un poco más poder recuperar todo este atraso. Es un esfuerzo que no sé si vamos a estar en condiciones de hacer como país, como sistema de salud, porque, claro, también implica una inversión en cirugía muy importante. Hay que tener en cuenta que la cirugía y todo su entorno es muy caro. Todo ese dinero no se ha gastado ahora porque no se ha operado en el volumen que se operaba antes. O sea que, en ese sentido, los prestadores han tenido ahí un redireccionamiento de los fondos que los han podido usar en otros lados y han salido de lo que no se ha operado. Pero los enfermos existen y hay que darle solución. Y entonces eso después, en algún momento, vamos a tener que invertir en recuperar todo ese atraso. Sí, preocupante. Daniel Montaño, muchísimas gracias por este móvil. No, un gusto, por favor. Igualmente, quedamos a las órdenes. Bien, vamos a actualizar hasta ahora. Gracias.